En primer lugar tenemos este ejemplar de manto más claro donde reúne la cabeza más femenina, tiene un cuello más largo y la inserción del cuello hacia las paletas es muy ceñida además me gusta mucho el tercio medio como también el tren posterior y es allí donde aventaja al segundo lugar el segundo lugar supera al tercer lugar fundamentalmente a nivel de la línea superior es mucho más amplio y tiene una mayor profundidad de barril el tercero supera al cuarto lugar a nivel de los esquiones y tiene una grupa más a nivel Mi nombre es Fabrizio Espinosa, es sotecnista la verdad muy sorprendido por el tipo de ganado que se presenta y se maneja aquí en el distrito de Chumpe la verdad ya sabía el potencial que constaba este distrito y pues hoy me reaseguró que pues tiene ningún potencial y no hay nada que enviarle a otros distritos se ha visto muy bonitos animales Una mejor línea superior, con mejor carácter, está parado de mejores patas y por ende supera al segundo lugar en el segundo lugar tenemos un animal también con una línea superior muy bien pero me hubiera gustado verla en mejores patas si bien es cierto es un animal que cuenta con un buen carácter lechero pero me gusta más de la vaca porque muestra lo que es la característica de la raza de Chumpe Espero ya de todos mis paisanos poner esfuerzo, punche, para tener que estar junto con los técnicos del proyecto bovino y sacar adelante este gran proyecto ¡Gracias! 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 Hemos jugado categorías de la raza Plan Suisse el Flequid y también el criollo mejorado y nos sentimos muy muy contentos de participar en este momento ya que se expresa el potencial genético, la calidad que se está mostrando y los resultados sobre todo por el parte del proyecto bovino Parinacochas mis felicitaciones acá a las autoridades, al comité organizador como también a la agencia agraria de Parinacochas y al proyecto bovino Parinacochas también por confiar en nosotros El ejemplar que ocupa el primer lugar con el brete 136 es una ternera con mucha calidad, tiene una cabeza muy femenina un cuello que se reúne suavemente hacia las peletas y el tercio medio es muy prominente como también tiene una capacidad moderada me gustan mucho los aplomos como también los corbejones o garrones que presenta el 136 a diferencia del ejemplar 133 el ejemplar 133, si bien es cierto, tiene un mayor desarrollo tiene mucho más volumen y supera al ejemplar que ocupa el tercer lugar fundamentalmente porque tiene una mayor capacidad de barrido y así mismo tiene una grupa más adimente pero debo reconocer que el ejemplar que ocupa el último lugar es el 136, tiene mucho potencial expresa mucho el carácter de la raza y tiene una cabeza muy muy... Felicitaciones Muchas gracias Segundo lugar y la mención borrosa el 121 Felicitaciones a todos Apoyan las gestiones muchísimas gracias señor Benítez Wilber Segundo lugar En segundo lugar Ahí está Haciendo la imposición de la banda correspondiente tercero en este campeonato junior tercero 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 tercero